Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal, la vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. Tú crees que en otros lados las algas más verdes son, y sueños con ir arriba, que eran equivocaciones. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar, y bajo el sol para volar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad, los peces allá están tristes, su casa son los cristales. La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser, si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén, si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás, y sin problemas entre burbujas subirás. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, hay siempre ritmo en nuestro mundo a la dura, la dura, la manda raya tocará, el estudio en seguridad. Siempre hay ritmo, ritmo marido, bajo el mar. Oye la flauta, oye el arco, y al contrabajo, ponle atención, verán las trompetas y el tambor, disfruta de tu canción. Sí, con la marimba y el violín, las luchas volteando al otro, cantando sin olvidarnos del espadín, que empiece la función. ¡Gol!